Con mi pana, el dañado, el dañado, lo quiere llevar a uno al chongo, al tople, a visitar a un man que tiene como 20 corvinas, oye, habla bien, pues ñaño, ¿cómo es la cosa? No, no, vamos a recular tus palabras, a ver, del simple hecho que uno tenga amistades, no es que uno se ha dañado. ¿Pero por qué me quiere llevar al chongo? Y por qué nosotros los hombres somos así, yo tengo a mis mujeres. ¿Tú por qué eres mandarina? Yo no soy mandarina, yo por eso me liberé, ya estoy separado. ¿Tú no me quieres llevar al chongo? Y ahí al tople. Y ya pues si no pasa nada, si todo el mundo van a ver encorbatados, tú andas a ver ahí los encorbatados, tú vas a ver encorbatados, políticos, gente de todo, farándulas, gente va al tople. ¿Y por eso mande que no tienen mujeres? Es que en tople nadie puede hacer video porque es reservado, en tople no hay, hay full cámara, es full. Pero esto hay que le dar crédito a esos manes gratis. Es porque... Pues no los nombramos, pero no los nombramos. Pero tople ya es el nombre, pues. Ah, tople. Claro, así se llama. Tople, tople se llama un vecino de mío. No, 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 así se llama, hay que cobrarle un billete ese más allá. Ah. Es que, no sé, a mí me... Pues tu hermano está dañado. Pero ya cobró el billete. Este man está dañado, además de que no quiere llevar al chongo y al tople, le quiere quitar a Bella, la plebella a Tragabala. Habla serio, porque no es como la cosa. Tragabala dice que tú te has enamorado de Bella, la plebella. Y ahora, a ver, muchos dicen eso, muchos me escriben en mi página, me dicen que yo le he quitado la pelada a Tragabala. No, para nada. Tragabala es mi amigo y las mujeres es mis amigos, yo no les paro bolas. Yo las miro como un hombre más, si me entiendo. ¿Será? ¿Será que sí? ¿Será porque aquí se está... Oye, Tragabala, medio desaciado de Tragabala, ¿no? ¿Así lo dices tú? Y no es que digo yo, sino es que... Yo no sé, el man ya va a aprender a... Ahorita como ya el man es un influencer, va a aprender a vestirse, va a aprender a mantener su aseo personal, porque el aseo personal es muy importante. Tú puedes ser pobre, pero si tienes un aseo personal, es algo fuera de otro nivel, más rápido. Porque más rápido es más rápido. Oye, pero tú dices que el man... Pero tú le estás quitando la pelada al man, pues. Nancy, eso es mentira. Oye, Bella es mi amiga, Bella es mi amiga. Si no hay que Tragabala, está celoso porque Bella ahorita está dándole duro a las redes sociales, la está rompiendo. Y Tragabala piensa que yo ando atrás de ella por eso. No, no, para nada. O sea, si fuera así, yo estuviera en Manta ahorita con ella, ayudándole a vender los jugos. ¿Y cómo crees que le va con los jugos a Bella? Le va bien, ¿no? La está rompiendo. Pero recién tiene un día nomás vendiendo jugos. Pero la está rompiendo. Está rompiendo que la botella. La botella, sí, la botella. No, la mano está yendo bien. Cómplenle los jugos a Bella Plebeia en Manta, que están... Dicen que está rico, no los he probado. Pero mañana vamos a ir o más tarde, no sé, Bella. Por ahí vamos a ir con Tilín Tilín y la Pipo, el más rápido. Y vamos a llevar a Ron y a la hermana Marquinez. Yo creo que con Ron, no sé, ¿qué hubo? ¿Hubo algún problema con Ron? Yo no sé, algo escuché, pero no sé. Había un Tilín Tilín, un Tumrunrun. ¿Cómo que dice esa cosa? Un RUMRUM. Por ahí había un pito, un pito, un pito había por ahí. Pero ya está todo. Cuéntanos, tú que la sabes, cuéntanos. No, no, yo no sé. Tú todos lo sabes. Tú todos lo sabes, Mario. ¿Qué es lo que tú no sabes? Si todos te dicen. Bueno, y ¿dónde vamos ahorita? A donde Jorjito, el Guayaco. Ahí después vamos de mi pana, el que... El de la Corvina. El de la Corvina. Pero vas a portarte bien, Mario. No hay que ser más raro. Vas a portarte mal y te vas a dejar enterrado a ti. Y para enterrarte a ti, es horrendo baúl. Miren, tres metros al baúl. No, Isaac, yo soy bendecido. Yo estoy bendecido con el Señor. El Señor me cuida a mí.